hola qué tal bienvenidos a este su canal Asinoref Nails Diseños el día de hoy les traigo una propuesta para las graduaciones para las manitas estas manitas pequeñas que serían para una graduación de primaria o tal vez de secundaria y bueno pues como ya saben los unicornios siguen estando de moda vamos a hacer un diseñito también utilizando lo que está en tendencia que son los fimos y un poquito de confeti y bueno pues quiero compartirles que yo no no limo como lo hago con una persona grande las manitas porque pues no hay necesidad ya que no queremos tampoco que le duren aunque ellas quisieran que les durara los meses los meses que van a estar de vacaciones pues tampoco es recomendable debido a que no están acostumbradas y ya sabemos que el uso de uñas acrílicas requiere de muchos cuidados sobre todo de mucha limpieza y bueno pues vamos a estarle haciendo este diseño a ver qué les parece esta propuesta los invito a que se queden conmigo a que me acompañen y bueno pues durante el transcurso del desarrollo del diseño les estaré platicando qué es lo que voy haciendo ahorita lo voy a voy a prepararla únicamente estoy empujando la cutícula como se pueden dar cuenta pues son unas manitas que traen bastante célula muerta pues no está no está acostumbrada ni a empujarse la cutícula ni a retirarse lo que es el perigio pero ahorita pues vamos a hacer eso eso no le causa ningún daño al contrario le va a ayudar a que sus uñitas naturales crezcan un poquito más ya que la cutícula detiene lo que es el crecimiento voy a estar preparándolas y ahorita regreso para seguirles platicando qué hago voy a estar ocupando esta que es una sponge es una lima 180 220 únicamente para retirar lo que sería la grasa la grasita natural que tiene la la uña y con esto me voy a asegurar de que el acrílico se adhiera no necesito abrir canales de adherencia con otra lima más agresiva normalmente usaría una de grano 150 pero eso lo hago con una persona adulta como son uñas de una pequeña bueno pues no no es necesario que nosotros le hagamos más nada que retirarle la pura grasa como les mencionaba al principio no hay no debemos tratarla igual que una persona mayor ya que su uña pues está más sana está todavía está virgen podemos decirlo así entonces es importante que no seamos agresivos con ellos lo que si como ella se muerde mucho las uñas se pueden dar cuenta que tiene pues de pellejitos como le llamamos padrastros voy a estar utilizando esta que es una puntita para la cutícula pero es una punta de grano muy fino aquí pueden ustedes ver el color déjenme que enfoque ahí está y la voy a estar utilizando a una velocidad baja nada más para pasarle aquí alrededor para retirar un poquito lo que es lo que haya podido quedar adherido y una vez hecho esto ahora sí voy a proceder a pegarle los tips los tips voy a estar utilizando ahorita les muestro unos estileto pero los voy a cortar de la parte de abajo porque quiero darle una forma de punta de almendras y como tiene las uñas muy chiquititas también pues la mayoría de los tips le quedaban grandes entonces hay que buscar la manera de adaptarle uno y que no le queden ni ni muy grandes ni tampoco le vayan a quedar pequeños para que cubran perfectamente entonces bueno pues continuamos con esta parte este es el tip que le voy a estar poniendo en el dedo meñique se pueden dar cuenta que le queda bastante grande yo lo que hice fue medirlo desde acá más o menos desde donde voy a poner la punta voy a dejar un espacio para poder yo limar y darle la forma de punta de almendra entonces más o menos lo puse a esta distancia que está aquí donde está mi dedo y voy a estar cortando hasta acá para eso voy a estar utilizando el corta tip que muchas veces no sabemos cómo podemos auxiliarnos de él también recuerden que depende de la posición nos ayuda también a hacer un corte hasta la parte de arriba en este caso lo voy a estar poniendo así de esta manera y me va a quedar un tip recto entonces yo voy a ir midiendo más o menos a lo largo de la distancia que yo quiero ponerlo para saber qué tanto le voy a cortar y lo voy a estar haciendo con todos los tips de la misma manera recuerden que tienen que quedar exactamente en lo que son los este los bordes el nacimiento de la uña exactamente tiene que quedar porque si nos queda un poco más grande le va a lastimar a la clienta en el momento de que empiece el crecimiento entonces nosotros tenemos que cuidar mucho ese detalle es lo que voy a estar haciendo en todas las uñitas y regreso aquí ya coloque los tips como pueden ustedes darse cuenta bueno quedaron un poquito largos entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a limar para darle la la punta la forma la punta redondeada no la queremos que quede de tipo estileto porque pues para ella sería un riesgo entonces lo que vamos a hacer es ir redondeando poco a poco y acortándolas un poquito ella las quiere así de largas pero pues no creo que sea como muy posible debido a la falta de costumbre entonces mejor vamos a hacerle un largo que sea pues adecuado a su edad no aquí les digo es ir poco a poco dándole la forma de punta redondeada y ya estaríamos nosotros terminando con lo que sería la la forma pues y ahora vamos a ahorita que termine de limarlas vamos a colocar lo que es la capita de acrílico cristal y enseguida vamos con el diseño ahora si vamos a limpiar con una gasita para retirar todo el exceso de polvito que haya quedado tanto por arriba como por la parte de atrás y voy a estar aplicando lo que es el deshidratador y el primer para posteriormente ahora si aplicar ay dios lo que sería la la capita de cristal esa que utilizamos para que no se pigmente las uñas ya saben que yo uso lo que es el dúo de fantasy la verdad es que pues me gusta me sirve bastante no batallo con él y bueno pues vamos también a a usar un producto que no es abrasivo para la pequeña porque hay unos por ejemplo de la marca de mc que trae ácido y que ese sí quema entonces hay que ser muy cuidadosos con los con los productos que tenemos en nuestra mesa hay que conocerlos para que no vayamos nosotros a pues a lastimar de alguna manera no aquí voy a estar dando dos capitas de primer dejo que se seque la primera y luego aplico lo que es la segunda tengo el teléfono muy muy cerquita de lo que es la la mano para que ustedes puedan apreciar los detalles y la verdad es que cada cada ratito choco con ella entonces bueno les pido una disculpa por eso si se fijan uso una cantidad muy pequeña de acrílico porque pues es un dedo en realidad bastante pequeñito y aún así miren se me llega a desbordar entonces lo que voy a hacer es tratar de poner una capita muy muy delgada en algunos de los deditos voy a estar colocando solo confetis entonces por eso es que no no quiero que me quede tampoco tan tan grueso porque a la hora de que encapsule pues esto le va a dar volumen los unicornios llegaron para quedarse ya tenemos tres años utilizándolos en nuestras mesas y y lo siguen pidiendo sobre todo las chiquititas eh habiendo tantos diseños tantas novedades bueno pues los unicornios siguen siendo lo más lo que más les llama la atención y lo bueno es que se puede hacer de muchísimos colores este por ejemplo este set combina perfectamente con cualquier vestido con cualquier color de ropa que vaya a usar y como lo quieren usar para lo que es la ceremonia con un vestido y luego lo que es su su comida su celebración con otra ropa bueno entonces pues queda también muy muy padre bueno pues ahora sí vamos a comenzar miren este es un mix que yo preparé es en tornasol y bueno voy a estar pegando con un poco de resina uno a uno los fimos primero en el dedo meñique quiero que esta uñita quede transparente entonces bueno hay que buscar que no sean muy gruesos los fimos porque luego al momento de encapsularlos se se torna demasiado grueso no lo podemos llevar con la lima entonces hay que ser bien bien cuidadosos con eso también podemos nosotros cortarlos ya los venden así como en barrita nosotros podemos cortarlos al grosor que necesitemos pero bueno pues la mayoría ya vienen así en así ya en carrusel si se fijan yo corte mis uñas también las traía largas con este diseño pero las corte porque quiero cambiármelo y pues ahorita no tuve tiempo pero lo voy a hacer por eso las hago todas feas todas horribles discúlpenme aquí lo único que hice fue pegar los fimos ahorita lo voy a encapsular de este lado voy a estar poniendo primero una basecita de de acrílico cristal con lo que son los confetis blancos así solito también en lo que es el dedo medio y el dedo anular es donde voy a estar poniendo él en la mezclita y en el otro en lo que es el pulgar también voy a estar colocando unos fimos en acrílico cristal únicamente aquí le voy a poner una florecita para completar el diseño únicamente quiero darle un poquito de versatilidad que no se vea tan parejo tan igual ya saben que yo hago los diseños así como muy muy mezclados muy este pues que sean muy diferentes a lo convencional no entonces bueno aquí voy a esperar a que seque un poquitito o también la otra opción sería colocar otro poquito de acrílico una una pequeña cantidad ahorita que está fresco poner el el fimo y lo vamos a estar colocando de este color no tiene ningún orden en específico o sea que pueden quedar no quedan en las dos manos los mismos colores a eso me refiero entonces bueno a mí me gusta más pegarlo con resina la verdad porque con el acrílico hay que esperar a que seque y bueno también corremos el riesgo de que se se levante un poquito pero bueno ahí está vamos a hacer les digo lo mismo con esta de pegar los fimos en lo que sería solamente el borde como una guía de florecitas voy a ir pegando uno a uno y yo me apoyo con estas pinzitas pueden hacerlo con con un lápiz de bisutería o pues como mejor se les acomode a ustedes no yo creo que fue lo primero que agarré y creo que se me hizo fácil no no le batallo con estas pongo una gotita de resina y luego voy pegando lo que sería mi florecita vamos a estar haciendo un poquito de 3d lo que sería el cuernito bueno no el cuernito vamos a hacer con acrílico cristal lo que sería el unicornio en este dedo ahorita lo que voy a hacer primero es encapsular estos dos para que luego no se me vaya a contaminar el monómero con él con el mix con la mezcla ya que contiene mucho glitter y bueno pues eso puede hacer que se me se me ensucie entonces voy a aprovechar para encapsularlo con el acrílico cristal y luego ya procedo a poner lo que sería el mix hay que tener mucho cuidado de que cubra perfectamente por todos los lados en el en los filmos que quede también por la parte de abajo donde está levantadito y bueno miren aquí si se dan cuenta pues si se me desborda un poquito porque normalmente no está uno acostumbrado a trabajar con dedos tan chiquitos pero bueno hay que trabajar rápido quitarlo de lo que es la piel para que no se le adhiera y que no la vayamos a lastimar al momento de que se seque y quitárselo aparte así evitamos el desprendimiento prematuro les sigo recordando si es la primera vez que me ven este pues si gustan suscribirse la verdad es que hay muchísimos muchísimos vídeos que siento yo que les pueden ser de utilidad aquí en mi canal y también pues si me regalan un comentario la verdad es que a mí me hacen muy muy feliz si comparten este vídeo tenemos una clase de 3d cada jueves en un curso permanente totalmente gratis para ideal para cualquier este nivel pero está súper bien para las chicas que son principiantes sobre todo les digo vamos a hacer lo mismo con los tres deditos donde pusimos el fimo vamos a encapsular y una vez encapsulado pues ya podemos dedicarnos a lo que serían los otros tres deditos los fimos porque encapsulados bueno porque al ser gruesos no nos permitiría colocarlos por encima ya que el top coat no los resguardaría como debe de ser entonces lo ideal es que vayan encapsulados porque si no pues se pueden desprender muy muy fácilmente este quedó un poquito arriba lo que voy a hacer aquí es recortar un poquito con las tijeras para que yo pueda encapsular y que no quede en el borde aquí ya voy a proceder a poner ahora sí el mix lo voy a poner rápidamente en las dos unitas y les digo quiero no quiero alargar demasiado el vídeo pero tampoco tengo manera de cortarlo porque pues son las partes básicas siento yo que después luego me dicen que no las quite porque les interesa ver cómo las realizo bueno este mix lo voy a estar colocando en el dedo índice digo perdón en el dedo anular voy a estar poniendo lo que es un unicornio en 3d entonces éste me va a servir como base luego en el otro dedito que es donde voy a hacer el cuerno en el dedo medio lo voy a estar haciendo al mismo tiempo que encapsulo entonces pues si me interesa que lo vean vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y luego ya posteriormente lo de la limada y eso pues no se los voy a dejar ya nada más para que vean ustedes el resultado porque les digo pues de por sí ya son vídeos largos pero pues también como les he dicho otras veces son cosas que no se puede uno reducir a cinco o seis o siete minutos porque pues tendría uno que ponerlos muy muy editados y quitarles bastantes cosas que realmente siento yo que son importantes sobre todo en la cuestión de la preparación porque muchas chicas tienen la duda de cómo cómo puede uno hacerlo cuando son niñas ya que la mayoría pues estamos de acuerdo y estamos conscientes de que a una pequeña no se le puede tratar de la misma manera que se le trata a un adulto vamos a esperar a que seca y luego regreso para decirles cómo hago el cuernito aquí está voy a colocar lo que es el encapsulado voy a tratar de hacerlo con una sola perla porque si no pues no voy a lograr hacer lo que pretendo para el cuernito voy a tratar de que quede así a la primera el grosor que yo estoy buscando me lo llevo a toquecitos muy suave lo que se va pues desbordando lo vamos jalando poco a poquito no sé si a ustedes les pase pero sobre todo cuando es ahí estaba desenfocada cuando es este este tipo de punta luego se tiende a perder porque se nos desborda el acrílico y es mucho más difícil volver a a darle forma luego quedan unas ovaladas o quedan unas estileto quedan almendra y total de que no no le da uno no le atina miren aquí lo que voy a hacer ya tengo mi mi uñita así encapsulada voy a estar utilizando mi texturizador y voy a hacer unas líneas así en diagonal en un solo trazo y a una distancia más o menos igual entre una y otra de esta manera voy a pasar el pincel muy húmedo otra vez por encima para tratar de darle formita a las partes que hayan tratado de salir pero volviendo a marcar las divisiones con la punta del pincel y ya en los bordes pues no es problema porque ahí le podemos limar eso es lo que hice ahora ahora si voy a limar regreso ya nada más para terminar con el decorado del unicornio y bueno pues este es el resultado final la verdad es que se ven bastante bonitas aquí ustedes pueden observar el efecto del cuernito como es que quedó el unicornio que le hice en 3d con unas pequeñas florecitas y bueno pues espero que de verdad sea de su agrado por ahí déjenme saber qué les pareció que esta propuesta para las graduaciones de primaria y también si les gustó pues regálenme su ley como siempre les deseo todo lo mejor bendiciones éxito y nos vemos la próxima vez bye